La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 25 de noviembre, miércoles de la 34ª semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Nos puede también seguir en nuestro canal de YouTube, Televida RD. Hoy conmemoramos un aniversario más del asesinato de las hermanas Mirafal, Día Internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer. Oraremos por estas intenciones, así como también por nuestra peregrinación el próximo sábado 28 de noviembre, hacia el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia, Higüey. Vamos a encomendar al Señor el alma de el Padre Constantino Zorrilla del Santuario Nuestra Señora de la Mercedes, Santo Cerro de la Vega, recientemente fallecido. Hoy para presidir la Eucaristía nos alegra que esté con nosotros, el Padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca, Director de Radio ABC, Vida FM y Televida, el canal católico de la familia. Además, párroco de la Parroquia San Antonio de Padua del sector Gascue. Gracias Padre por aceptar nuestra invitación. Presentamos al Señor su ministerio sacerdotal y cada una de sus intenciones, también el diácono Julián Agüero. Gracias de todo corazón. Nos ponemos de pie y con mucha alegría iniciamos la Santa Misa. Vamos, que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en tono al altar. Vamos, que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en tono al altar. Vamos, que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en tono al altar. Vamos, que ya empezó la fiesta, gran banquete del Señor en tono al altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, bienvenidos todos a aquellos que nos sintonizan. Iniciamos nuestra celebración hoy orando por la no violencia, orando también por las mujeres, para que nunca haya situaciones de violencia en los hogares, en nuestras familias, ni en ninguna parte. Por eso presentamos esta intención al Señor. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Que conozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y objeción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles, para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina, reciban mayores auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo Juan vi en el cielo otro signo grande y maravilloso, siete ángeles que llevan siete plagas, la última, pues con ella se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las cítaras de Dios, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justo y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tu justa sentencia han quedado manifestadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Retumba el mar y cuanto contiene, la tierra y cuanto la habita. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Al Señor que llega, para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la lectura del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amén. Bien, apreciados hermanos y hermanas, estamos reunidos celebrando este sacramento de la Santa Eucaristía, que es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Y celebrar la Eucaristía es estar en comunión con Dios, porque son tantos los beneficios de la Santa Misa, que cómo no celebrarla, vivirla, disfrutarla, cada día, cada mañana, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando el Señor te la conceda. En la Eucaristía yo reconozco mis limitaciones humanas. En la Santa Eucaristía escucho la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna, sirven para exhortar, corregir, sirven para consolar, sirven también para impulsar o expulsar todo espíritu maligno. Y la Eucaristía también nos alimenta con el pan de la vida eterna, con el pan de la salvación. La Santa Eucaristía nos reconciliamos con la paz, escuchamos los cánticos, las alabanzas a nuestro Dios, la Santa Eucaristía. Cada Eucaristía, cada misa es como un paso más, como un escalón más para llegar al cielo. Por eso sigue subiendo, sigue participando, sigue disfrutando todo lo que el Señor te da a nivel espiritual y en todo sentido. Por otro lado, hermanos y hermanas, hemos escuchado toda esta liturgia de la palabra donde estamos viendo un lenguaje incluso apocalíptico porque estamos viendo el libro del Apocalipsis y también esta lectura del Evangelio de Lucas que nos habla de un conjunto de lucha. Ya el Maestro se va, ya el Maestro ha cumplido su misión, pero aquellos que le siguen van a tener algunas situaciones. Solamente por ser seguidores de Cristo ya tenían persecución, tribulación, ya eran desterrados. Eso era antiguamente, también hoy en la sociedad hay muchas, muchas situaciones, muchos martirios incluso hoy en la vida, en estos tiempos, la vida presente, en algunos países sobre todo. El Papa Benedicto XVI hablaba también del martirio, de la humillación. El cristianismo llegará a un tiempo también que van a buscar la forma de humillarlo y todo aquel que no esté cimentado sobre la roca va a buscar una excusa, va a buscar una situación y se va a ir por un lado o por el otro. Por un lado o por el otro. Es que no me comprenden, es que no me entienden, es que realmente yo vi un hermano de la iglesia y no daba testimonio, por eso yo me voy. Un conjunto de situaciones, de excusas. Pero el Maestro ya lo ha dicho, vamos a tener situaciones, persecuciones, momentos duros. El Maestro también ha dicho, le daré el ciento por uno más la vida eterna con persecución. O sea que la vida tiene sus cruces. Qué bueno cuando tú aceptas la cruz. Qué bueno cuando llega la cruz, tú la aceptas y la haces tuya. Es verdad que tengo una enfermedad, pero en vez de ponerme a renegar y a maldecir, voy a aceptar y voy a encomendar todo este sufrimiento por la conversión de los pecadores. Voy a encomendar este sufrimiento por los hijos. Voy a encomendar este sufrimiento por la unidad de la familia, por la no violencia hoy en este día de la no violencia. Cuando tantos, en tantos hogares se vive la violencia, pero Dios lo ha creado para amarse, pero Dios lo ha creado sobre todo en el matrimonio para quererse. ¿Cómo es posible que tú arremetes con tu compañera, con tu compañera? ¿Cómo es posible que busca tantas excusas para no ayudar a los demás? ¿Cómo es posible que incluso llegue al extremo de atentar contra la vida de un hermano? Y mucho menos si es tu compañera o tu compañero. La violencia de ninguna forma puede ser aceptada. El Papa, el Papa Juan Pablo XXIII, Juan XXIII, di una vez una frase que es muy importante, no puede haber paz en el mundo si primero no hay paz en mi corazón. O sea que, tiene que haber paz en nuestro corazón. Y ya lo dice el Maestro de todas formas, y hasta vuestros padres, parientes, situaciones, le buscarán, le perseguirán, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvarán sus almas. Con su perseverancia salvará tu alma. Por eso, mantente firme, mantente ahí, lucha y echa el buen combate de la fe, pero no te aparte del amor de Dios. No te aparte de tu iglesia, no te aparte de tus hermanos, aunque tú veas alguna debilidad, aunque veas alguna situación, aunque veas algún pecado, no te aparte de la iglesia y del amor de Dios en tu vida. Por otro lado, el apóstol San Juan que ha escrito el apocalipsis, por cierto, el apocalipsis es un libro maravilloso, nos habla de las siete iglesias, nos habla de todas esas visiones que ha tenido el apóstol San Juan. Hay algunos que piensan que el libro del apocalipsis es un libro temible, es un libro difícil, y es todo lo contrario, es un libro escrito para consolar, motivar, ayudar y sostener a los apóstoles que están pasando momentos difíciles, con un lenguaje muy profundo, eso sí, con lenguaje profundo, por eso ven todos estos ángeles y también ven a cantar los cánticos de Moisés, el siervo de Dios, ven también los cánticos del Cordero y ese cántico maravilloso, ¿cuál es? Dice, grandes y admirables son tus obras, Dios omniprés potente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos, ¿quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán de todas las naciones y se postrarán, porque tú solo eres santo, tú solo Señor, es un alabanza, es reconociendo el honor, la majestad, la gloria de nuestro Dios, ojalá que nosotros también podamos reconocer hermanos y hermanas, esa gloria a nuestro Dios y poder servirle, poder entregarle a Él y estar con Él. ¿Qué otra nación, dicen los israelitas, qué otro pueblo tiene un Dios tan grande como el nuestro? Nada ni nadie tiene un Dios tan grande como el nuestro. Pues pidámosles al Señor, a nuestro Dios grande y poderoso, que nos siga cuidando, que nos siga bendiciendo, y que nos ayude siempre a ser manso y humilde de corazón y nunca violento en nuestra vida. Que Dios te bendiga siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras oraciones e intenciones. Por la Iglesia, extendida por toda la tierra, para que el mandato misionero de Cristo la impulse a ir siempre a lo más alejado para anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, para que Cristo, camino, verdad y vida, lo conduzca, lo asista con su sabiduría y le conceda mantener la sabiduría de la Iglesia y de los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que a pesar de la contrariedad y dificultades de la vida, nos mantengamos fieles a la exigencia de nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. acoge Padre Santo, Rey Eterno, Dios de la gloria, todas nuestras intenciones, también las que quedan en los corazones, llévala a cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mantal. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrado en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe Señor estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en nombre tuyo para que seamos por ello grato a tu bondad. Haz que obedezcamos siempre tus mandamientos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia los redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unido en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tus alabanzas. santo es el Señor Dios del universo El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. están llenos de tu gloria porque santo es el Señor en el cielo en la gloria. santo es el cielo en la gloria santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor bendito es el que viene en el nombre de tu gloria. en el nombre del Señor santo es el Señor Dios del universo bendito es el que viene en el nombre del Señor porque santo es el Señor porque santo es el Señor en el cielo hay la gloria santo es el Señor en el cielo hay la gloria allan osana 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 oh Osana 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 al Señor el Señor al Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo, Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan y dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Gloria a ti, Señor, santo, santo eres Bendito seas, Señor, gloria a ti, Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz glorioso Y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre, Señor Gloria, gloria a ti, Señor Alabado sea por siempre, Señor Gloria a ti Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Santo Padre Francisco Con nuestro alzobispo, don Señor Francisco Osorio Sus obispos auxiliares Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Hermanos y hermanas El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Y vamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación maligna Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo tú que eres fuente de paz y de no violencia Que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Padre Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu En el inmenso amor de Jesús y María Compartan un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos y hermanas Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso a nosotros Invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Estás aquí En este par Está presente En este vino Te hiciste paz Te hiciste carne Para salvarme Para salvarme Alimento del alma Pan de vida eterna A recibir tu cuerpo A recibir tu sangre Al recibir tu alma Al recibir Señor Tu divinidad Ya no es más paz Ya no es más vino Señor y Dios mío Señor y Dios mío Realmente eres tú Alimento del alma Pan de vida eterna Pan de vida eterna A recibir tu cuerpo A recibir tu cuerpo A recibir tu sangre A recibir tu sangre A recibir tu alma A recibir tu alma A recibir Señor Tu divinidad Alimento del alma A recibir tu divinidad A recibir tu alma A recibir Señor Tu divinidad Oremos Señor después de recibir el don sagrado del sacramento Te pedimos humildemente Te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor Señor Lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria tuya El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén Un saludo especial Queremos darle a los que nos siguen ahora por la radio La televisión Muchísimas gracias a quienes siguen apoyando estos medios de comunicación Gracias a la hermana Minerva Céspedes en la proclamación de la palabra Y a Cristian Jiménez Acompañándonos en la animación musical Hoy queremos agradecer a nuestro director Padre Kennedy Rodríguez Montes de Oca Que haya aceptado la invitación Para presidir esta Eucaristía Y al diácono Julián Agüero Bueno Padre Kennedy Estamos preparándonos para esta peregrinación a Higüey El próximo sábado Hemos estado anunciándolo Hay todavía cupo para los que quieran motivarse Llamen al 809-685-4100 Pueden llamar Recuerden que vamos a salir a las 6 y media de la mañana Desde aquí, desde Televida Y con todo el protocolo que amerita el tiempo que estamos viviendo Vamos a presentar nuestra familia Hoy día vamos a orar por el fin de la pandemia Y hoy día de la no violencia Padre Usted ha querido también un propósito Orar por el fin de los feminicidios Que no se cuenten más mujeres Víctimas de la violencia Asimismo esa invitación a orar por las familias A orar por la sociedad Y esta peregrinación que vamos a hacer De parte de todo el grupo de Televida Higüey Y por cierto Monseñor Jesús Castro Nos va a recibir allá El sábado 28 a las 10 de la mañana Si alguien quiere ir en su vehículo También bienvenido a orar Es una peregrinación muy peculiar Muy particular ¿Por qué? Porque ahora nadie está haciendo peregrinación Pero nosotros vamos a orar precisamente por eso Por el cese de la pandemia Y también por la no violencia en los hogares Cuánto sufrimiento Cuántas situaciones de dolor en los hogares Cuando uno ve una familia destruyéndose a sí mismo Entonces es necesario orar Familias realmente que se destruyen a sí mismos Matrimonios que arremeten unos contra otros Entonces hay que seguir orando Y para eso precisamente nuestra peregrinación Aigüey Sencilla Pero una peregrinación Con esa intención De orar por el cese de la pandemia Y por la no violencia en los hogares Nos ponemos de pie para recibir la bendición Bien, agradezco también a cada uno de ustedes Que han Que preparan esta celebración La animan Cantan Y estamos para eso Para servir a los medios Y agradecer también a todos esos hermanos Que apoyan los medios de comunicación católicos Es importante impulsar estos medios Que buenos que oran Que buenos que apoyan Y que bueno también que colaboran Tenemos muchos hermanos que colaboran Con su tiempo Colaboran también Con la finanza Y que Siempre están ahí cerca de nosotros Acérquese cada vez más A Televida A las emisoras Acércate Y apoya Los medios de comunicación católicos Bien, le imparto la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y la acompañe siempre Amén En el nombre poderoso de Jesús Y ese amor grande de María Vayan en paz Demos gracias a Dios Un paso por mi familia Oye Un paso por la libertad Un paso por mi familia La confianza y la alegría Por la prudencia y la verdad Un paso por mi familia La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa No La Santa Misa No 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 Gracias por ver el video